Gracias, muy buenas tardes. Dos años y diez meses han transcurrido después de la tragedia que conmovió a la localidad de Las Luisas en el sector de Matarredonda. Llegando a este lugar, nosotros logramos encontrar todavía recuerdos de ese fatal día en donde un autobús arrolló a una joven madre y a su bebé que trasladaba en un coche. Recuerdos que no permitían el paso de personas para que las autoridades pudieran atenderlos. Lamentablemente los dos murieron y el día de mañana se va a realizar una audiencia para determinar si este caso se eleva a juicio o bien se llega a una conciliación. La posición de la familia es que quieren llegar hasta las últimas consecuencias y que la justicia caiga sobre los responsables. La justicia se avecina y los recuerdos no se alejan para una familia vecina de Las Luisas. Hoy Yasmín recuerda cada instante el día en que murió su hermana Jenny y su sobrino Sebastián de tan solo un año. Este hecho ocurrió el pasado 17 de agosto del 2010. Pero este miércoles será el día para fijar si el caso va a juicio o se llega a una conciliación. Ya para nosotros de estos días para acá ha sido muy tenso, muy duro, es una situación tan triste que no sabemos qué va a pasar mañana. Es una tensión muy dura, mi cuñado, mi mamá, mi hermana, yo, estamos súper tensos. A veces pensamos que bien, es tanto, es tanto, es tanto, la tensión, el estrés, el momento. No sabemos qué va a pasar, si vamos a juicios, no sabemos, la verdad no sabemos. Jenny Álvarez Venegas, de 25 años, y su bebé murieron atropellados por un autobús de Tuaza cuando se salió de la autopista General Cañas a la entrada de Las Luisas. En la investigación, el Ministerio Público inculpó solo al chofer del camión que provocó que el bus se saliera, pero no al conductor del autobús. Creemos que tanto el chofer de Consterla como el chofer de Tuaza deberían de ser imputados. Mañana la audiencia preliminar, donde se conocerá la autoapertura a juicio, donde se conocerán las querellas y las acciones civiles, donde son 13 personas que están con lesiones ya concluyentes por medicatura forense. La querella sí se planteó en contra de las dos empresas, aunque la familia solo quiere que los responsables paguen. Todos los días es volver a vivir, para saber qué tenemos que pasar por ese lado, y ver que no se arregla nada, no se soluciona nada, no sabemos nada, pasar por ahí todos los días es algo trágico, es volver a vivir. Bueno, yo, que siempre soy mi mamá, que siempre pasamos ahí caminando, al ver ahí y no saber que no sabemos nada, es duro. En el autobús viajaban cerca de 50 pasajeros, quienes también presentaron acusaciones por el delito de lesiones culposas. Para mañana se tiene pactado que la audiencia inicie en los tribunales de San José a partir de las 8 de la mañana, y en ese lugar, por supuesto, que van a estar la familia de las dos víctimas, así como el esposo y padre de ellos. Desde Las Luizas, este fue el reporte de Gustavo Díaz, para Noticias Repretel.